Bienvenidos a Miradas. Estamos comentando sin prisas el Salmo 119, dejando que nuestras miradas se vayan deteniendo en cada rincón del mismo. Todo el Salmo se dedica a la palabra de Dios, mencionada usando diversos sinónimos, como dichos, decretos, mandamientos, testimonios, estatutos, palabra, juicios, caminos... Pero todos ellos, además de enriquecer el Salmo al describir aspectos de la palabra de Dios, también lo embellecen al no repetir el mismo término una y otra vez. Cada día leemos una de las 22 estrofas del Salmo antes de comentar uno o dos de sus versículos, teniendo así presente el contexto de lo que comentamos. Vamos a leer. Los versículos 9 al 16 del Salmo 119 dicen así. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Yahvé, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Después de leer estos ocho versículos del Salmo, vamos a leer de nuevo el segundo de ellos para tenerlo más presente en nuestra memoria al comentarlo. El versículo 10 del Salmo 119, que combina deseo con debilidad, dice así. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Vamos a examinarlo con todo el detalle que podamos, a pesar de la brevedad del programa. El versículo tiene dos partes. La primera es una confesión de fidelidad y la segunda es una confesión de debilidad. Veamos una por una. La primera confesión expresa un deseo cumplido, pues dice, con todo mi corazón te he buscado. Si, como parece, el salmista es un joven, está diciendo que ha puesto todo su empeño en conocer la voluntad de Dios por medio de su palabra. Esto quiere decir que conoce la letra, o sea, que sabe lo que Dios quiere. Además, como deseaba mucho saberlo, lo habrá aprendido de verdad a fondo. Ese es el primer paso muy valioso, muy importante, porque aplicar la palabra de Dios a la vida diaria es imposible sin conocerla. Por lo tanto, cuando hablamos de que queremos hacer la voluntad de Dios, hemos de preguntarnos si sabemos cuál es, si la conocemos. Es evidente que el salmista había andado esa parte del camino y tenía un gran deseo de ser fiel. Pero la segunda parte del versículo revela debilidad de parte del salmista, pues dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Esto parece querer decir, yo sé lo que debo hacer, pero no sé si seré capaz de hacerlo sin fallos. Así que reconoce su debilidad personal, ya que para que su deseo siga aplicándose cada día necesita la ayuda de Dios. Nos deja, por lo tanto, una gran lección. Necesitamos depender de Dios para vencer las dificultades de cada día, porque una cosa es saber lo que debemos hacer y otra, muy distinta, ser capaz de llevarlo a cabo todo. Hasta una próxima mirada. Dios te bendiga.